Está con nosotros Luis Dalaglio, ¿cómo te va Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien, acá estamos. ¿Es cierto que va creciendo la tendencia europea esta de parejas sin hijos? Exactamente, exactamente. Vos fíjate que más o menos hay ya unas 250.000 parejas en la Argentina. ¿Cuántas? 250.000 parejas que ya han preferido, digamos, priorizar los aspectos que son personales de la pareja, de cada uno de los dos integrantes de la pareja, por encima de tener hijos. Todos, ¿eh? Toda la actividad, toda la economía está orientada a viajar, a capacitarse. Y esto es una tendencia que hace tiempo que le venimos marcándola ahí, sobre todo, a partir de qué edades los chicos se van de la casa, que es cada vez más tarde, a partir de cuándo las parejas empiezan a tener hijos. Y acá ya sí hemos indagado sobre qué cantidad de cordobeses creen en esta idea de tener parejas sin hijos. Una tendencia que, como bien decís vos, es más europea. Es decir, en donde hay inconvenientes de otra naturaleza, con el tema demográfico y demás. Claro, con poblaciones viejas ya. Exactamente. Acá en Córdoba, y esta es la ciudad de Córdoba, siempre repetimos este dato. Mirá, le hemos preguntado qué nivel de acuerdo tienen con esta cuestión. Y el 31% nos dijo que prefieren, para su organización familiar, vivir en pareja sin hijos. El 31% es una tendencia, es muchísimo. Y ya vamos a ver los sesgos donde están, porque es claramente una pauta cultural que se da y se verifica tanto en lo que son los cruces por edad, como por el nivel socioeconómico que, por ejemplo, por donde vienen estas nuevas tendencias de Europa. Pero ya el 31% de los cordobeses priorizan tener parejas sin hijos. Mirá cómo es esto, lo que te decía recién, por jóvenes. Claramente la tendencia se profundiza a medida que bajas en la escala de etaria. Entre los jóvenes este indicador sube el 39%, contra el 61% este que dice que prefiere vivir en pareja con hijos. Entre los adultos ese indicador baja el 32% y entre los mayores al 24%. Es decir que claramente es una tendencia que se va a ir acentuando a lo largo del tiempo porque ya las nuevas generaciones vienen con esta idea, exactamente. Si esto lo analizás por sectores sociales, la clase alta del 42%, es el indicador más alto, es donde más se plantea esta idea de organización familiar, de vivir sin hijos. En la clase alta, le decimos en la clase alta, 42%, clase media, 31%. Y en la clase baja, donde se plantean las cuestiones quizás más estáticas en términos de asumir los cambios, más conservadoras, para decirlo de alguna manera, es el 22%. Digamos que en la clase baja también hay menos planificación. Hay menos planificación, exactamente. Y obviamente las tradiciones están un poco más arraigadas, probablemente porque están menos expuestos a los cambios que se vienen en el mundo, porque los sectores medios y altos probablemente viajen un poco más. ¿Qué diferencia hay entre hombres y mujeres? Prácticamente ninguna. Es una idea que viene tallando tanto entre hombres y mujeres, asentuado un poquito más entre las mujeres, a la luz de esta idea de que las mujeres vayan protagonizando también un poquito más sus vidas en el marco de la familia, priorizando sus carreras, sus estudios, su trabajo, etc. Para cerrar, ¿cuál es el perfil de quienes están acentuando esta idea? Mujeres jóvenes de clase alta son aquellos que piensan que el hogar sin hijos priorizando la pareja. Y los que se resisten un poco más son los hombres mayores de clase baja que dicen que hay que tener hijos. Pero son parte de las tendencias que van marcando esto de las organizaciones de las nuevas familias, tenemos muchas familias ensambladas. ¿Ese 31% es una tendencia, digamos, momentánea o es definitiva para la gente que va postergando, digamos, el hecho de tener hijos para vivir un poco más la etapa de pareja? En realidad lo que están priorizando es una organización familiar sin hijos. La están planificando de esa manera porque la pregunta está orientada a ese... Si ellos después cambian de idea más adelante, sobre todo las mujeres que quizás un poquito más entradas en edad se les plantea el tema de este mandato cultural de tener hijos y demás, pueden llegar a modificar. Pero, digamos, como concepto, que es lo que medimos en este caso, el 31% ya está planteando esta idea de la organización familiar sin hijos. Muy bien. Gracias, Luisito. Nos vemos ahí. Muy amables, muy amables.